¿Qué dicen de sus vidas? Ya estamos por comenzar en un poquito minuto la Santa Misa que vamos a tener en el día de hoy, día miércoles, día dedicado a San José, pero estamos en la octava de Pascua, ocho días que seguimos con la misma alegría y el mismo entusiasmo de Cristo resucitado. Un saludo para Entre Ríos, un saludo para Chacarí que también están acompañándonos y también damos un saludo grande a todas las comunidades que nos acompañan de Argentina, de Latinoamérica, de España también, un saludo grande para todos ustedes y vamos a tener presente a las personas que en el día de hoy están cumpliendo años de vida, también vamos a tener presente a las personas que en el día de hoy estamos recordando porque hay un aniversario más de su fallecimiento, de su historia, de sus estados de vida que ahora nos contemplan desde el día de hoy. el cielo, ¿no? Nos acompañan. Vamos a tener presente también a todos los que están internados, también vamos a tener presente por nuestra Argentina, por esta segunda ola que está comenzando a forjarse más fuertemente aquí en Argentina y vamos a pedirle a la Virgen que nos cubra con su manto. Y vamos a rezar muchísimo, muchísimo por tanta gente que también nos va poniendo aquí las intenciones para la Santa Misa, vamos pidiéndole, vamos anotando ahí, vamos pidiéndole al Señor, en pocos minutitos comenzamos, en ocho minutitos vamos, estamos preparándonos, vamos viviendo la experiencia de Cristo resucitado, ya estamos aquí revestidos, ya estamos ahí preparándonos, seguimos aquí adentro porque bueno estamos arreglando el templo, así que vamos a pedirle a Dios que nos siga acompañando, nos siga fortaleciendo, nos siga iluminando, vamos pidiéndole a la Virgen, ¿no? Que ella nos cubra con su manto, nos anime, nos llene de paz, nos llene de su misericordia y vamos pidiéndole también al Señor que nos acompañe. Bueno, creo que es importante esto, ¿no? Vivir la experiencia de Cristo resucitado, especialmente estos días también para calmarse un poco después de toda esa experiencia de Semana Santa, del frío Pascual, yo también creo que tengo que bajar un poco de cambios también, porque la verdad que también ya me siento medio cansadito de muchas actividades que hemos tenido y que estamos teniendo, y bueno, vamos pidiéndole a Dios que nos siga animando, que nos siga orientando, que nos siga fortaleciendo, que nos siga llenando de su paz, para que podamos vivir esta experiencia hermosa de Dios. Así que, a seguir adelante, a seguir pidiéndole fuerzas a María Santísima, acércate mucho a ella, aprovecha este mes de abril que estamos comenzando para pedirle a María que te socorra con su manto, que te cura con su manto, que te oriente, que te ayude, ¿no? Pedirle mucho a ella que te llene de su paz, ¿no? Aprovecha este momentito de integridad, de intimidad, para que el Señor pueda seguir fortaleciendo tu corazón en todo este caminar de tu vida. Bueno, aprovechamos para pedirle al Señor también que nos acompañe, que nos ilumine, y le demos gracias por todas las cosas lindas que vamos teniendo. 10 y 53, ya estamos a poco de comenzar la Santa Misa, aprovechemos a rezarle, a pedirle a Dios, a calmarnos, a tranquilizarnos, a buscar esa experiencia que Él nos regala, que Él nos acompañe, que Él nos guíe, que Él nos ilumine, para que podamos vivir esta experiencia. Vamos teniendo presente también a todas las comunidades que nos acompañan, Guatemala, España, bueno, también un poco lo que toca la parte de Rusia, que ayer también veíamos, con los misioneros digitales, veíamos el analítico, y también hay gente que está en Rusia, también en Vietnam, que también nos están acompañando, nos están escuchando, así que, bueno, vamos teniéndolos presente también a ellos, para que nos acompañen en este día, en esta jornada, en este tiempo. Y bueno, vamos preparando el corazón, ya que este domingo vamos a tener el domingo de la Divina Misericordia, así que, qué lindo, ¿no? Esa oración tan linda por su dolorosa pasión, qué lindo, poder experimentarlo desde ahí, ya se viene también el 22 de abril, la Novena San José Obrero, patrono de nuestra comunidad parroquial, también vamos a tener presente a la gente que se une a nuestra oración diariamente, que nos acompaña, que nos guía, así que vamos poniéndoles, llenando de intenciones todo esto, vamos pidiéndole a la Virgen que nos siga iluminando, vamos teniendo presente a las personas que están enfermas, así que ya en cinco minutitos vamos a comenzar, vayan pasándose el link para que podamos ir rezando juntos, para que vayamos caminando, vamos pidiéndole al Señor esa fuerza necesaria para continuar, para seguir, para iluminar, así que, bueno, vamos dándole gracias a Dios por todo esto, para que Él nos acompañe, para que Él nos ayude, es aprovechar también, ¿no?, para ir calmando el corazón, para ir pidiéndole al Señor que te llene de Él, de su bondad, de su espacio, para también pedirle perdón por todas nuestras debilidades, por todos nuestros errores, por todas nuestras faltas, ¿no?, aprovechemos para que el Señor nos siga acompañando, nos siga iluminando, bueno, para que el Señor me acompañe, que hoy me tocan los cerros, así que cuando termine aquí la misa, me pego la escapada a las montañas, a llevarme a quedar ahí a la gente, a visitar, muchas cosas que todavía tenemos que seguir trabajando y llevándole la presencia de Dios a tanta gente, ¿no?, así que aprovechá, pedir a Dios esa fuerza, esa gracia, para que el Señor siga iluminándote, siga fortaleciéndote en ese corazón simple, ¿no?, que Él nos pide que tengamos, que nos llenemos de Él. Así que, bueno, vamos preparándonos, vamos pidiéndole a Dios que nos acompañe, que nos llene de Él, que nos ilumine, que nos fortalezca, para que podamos vivir en su presencia, en su bondad, en su amor. Así que, vamos pidiéndole a Él, vamos preparándonos, vamos llenándonos de su misericordia, de su bondad, y 10 y 56, en 4 minutitos, vamos haciéndolo, ¿sí?, así que, pedimos, pedimos que nos acompañe, que nos fortalezca, no te olvides que en TikTok, estamos publicando en TikTok un montón de catequesis cortitas, concisas, sencillas, así que entra en TikTok y nos da una manito ahí con TikTok, nos ayudas en Instagram también, por favor, vayan sumándose en Instagram, a ver si llegamos a sumar un poquito más de personas que nos siguen, así que en Instagram también publicamos todos los días cositas, así que andá ayudándonos por ahí por Instagram. MD Católicos, ¿sí?, MD Católicos, entra y nos encontrás ahí. Entonces, por Instagram, por Facebook, por Twitter también nos podés seguir ahí, así que, por favor, ayudarnos con el tema de las redes, para que sigamos a evangelizarlo. Necesitamos también que vos nos ayudes, así que con el click ahí nos ayudás, nos haces aporte con estéreo también, así que danos una manito, por favor, para que podamos vivirlo, para que podamos vivenciarlo, para que nos podamos ayudar, así que eso te pedimos, que nos dé una manito con el click, así que con el click esta semana necesitamos sumar gente, así que necesitamos especialmente para Instagram y para TikTok, así que Instagram y TikTok, por favor, ayudarnos, necesitamos, así que danos esa manito con Instagram y con TikTok, así que lo podamos ir vivenciando, lo podamos ir viviendo, así que, bueno, vamos, vamos anotando, vamos pidiendo todas esas intenciones que tenemos ahí en el corazón, un saludo para México, que también hay tanta gente de México que nos acompaña en estos días y que nos da fuerza para seguir adelante, así que vamos preparándonos, vamos pidiéndole a Dios que nos acompañe, que nos guíe, que nos fortalezca, que nos oriente para seguir adelante. Así que 10 y 58, ahí a dos minutitos de comenzar, vamos pidiéndole que el Señor nos dé la fuerza necesaria y que nos anime. Muy bien, vamos preparándonos, vamos pidiéndole, así el Señor nos acompaña, vamos haciendo nuestra oración, nuestro preparado, así que vamos pidiéndole fuerzas, así que vamos acompañándonos mutuamente, para que el Señor nos guíe, nos ilumine, nos acompañe, nos vamos preparando para esta Santa Misa, así que vamos a ir pidiéndole que Él nos guíe en este caminito. 10 y 59, a un minuto, y nos preparamos. 10 y 59, a un minuto, y nos guíe, que nos guíe, que nos guíe, que nos guíe, 10 y 59, a un minuto, y nos guíe, que 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 nos guíe, Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra, paz a los hombres que ama a Él, Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que todos los años nos alegras con la celebración solemne de la resurrección de Tu Hijo. Concélenos por su bondad que este jubilo alcance su plenitud en la Pascua del Cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentados. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En una ocasión, Pedro y Juan sabían, subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento, que ponían diariamente junto a la puerta del templo, llamada la hermosa, para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo, míranos. El hombre los miró fijamente, esperando que le dieran algo, y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó de inmediato, y se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar, y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Reconocieron que era el mendigo que pedía limosna, sentado a la puerta del templo, llamada la hermosa. Y quedaron asombrados y llenos de admiración por lo que habían sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrense los que buscan al Señor. Alégrense los que buscan al Señor. Ten gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas, canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas. Alégrense los que buscan al Señor. Gloríense en su santo nombre, alégrense los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro. Alégrense los que buscan al Señor. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido, el Señor es nuestro Dios, en toda la tierra, rigen sus secretos. Alégrense los que buscan al Señor. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por mil generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. Alégrense los que buscan al Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el santo evangelio. Aleluya, 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 este es el día que hizo el Señor, aleluya, alegrémonos y negocijémonos en Él. Aleluya, 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 aleluya. Iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos diez kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa? Les preguntó. Ellos le ponieron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras del arte de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero todo esto ya han sido tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él estaba ahí. Algunos de los nuestros llegaron al sepulcro y encontraron todo lo que las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara este sufrimiento para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo además de seguir adelante, pero ellos les insistieron, quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Estando en la mesa tomó el pan, renunció a la bendición, luego partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero Él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso en nuestro corazón mientras nos hablaba el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Sentados. Hoy estamos celebrando a los discípulos de Maús. Ahí vamos, vamos, alimos para acá, para que me escuches bien, para que me veas bien, porque si no es como que siento que estoy medio lejos. Hoy tenemos la situación de los discípulos de Maús. Y vamos a ver tres puntitos, como siempre. El primer punto, que me parece que es importantísimo que lo entiendas. Entonces, sí, te estoy hablando vos, ¿no? Así que hacerme caso, vamos, escuchame, escuchame bien. Entonces, el primer punto, ¿sabes cuál es? El rostro entristecido. Y hay veces que estamos tristes y angustiados y cansados. Y capaz que esto también te lleve, porque esta situación del coronavirus, por el tema de la segunda ola, por el tema de la vacuna, porque no sabemos si vamos por acá, si vamos por allá. Sí, es verdad que nos sentimos cansados, que nos sentimos entristecidos. Hay veces que sentimos que todo se nos cae, todo se nos va. El rostro entristecido que nos lleva a sentirnos defraudados, cansados, fracasados. Sí, a vos y a mí nos pasa eso. Que hay veces que nos sentimos así, cansados, fracasados, destruidos, y cuando uno se siente así, no puede verlo a Dios. No lo puede entender a Dios, no puede discernir con Dios, no puede mirarlo a Dios. Y creo que ahí está el punto. En donde vos tenés que aprender a mirar con tu mirada del corazón y de la mente, pero por sobre todo con fe. Aprende a mirar que la vida siga adelante, a pesar de esta tristeza, porque no tenés que dejarte que la angustia te coma, no tenés que dejar que la gente aprenda a verte con tristeza siempre. Porque vos tenés grandeza, porque vos tenés camino, porque vos tenés confianza. Así que no me tenés que achicar en este camino de vida. Yo sé que la venís luchando, la venís peleando, que venís enfrentando un montón de cosas propiamente de tu vida. Pero no podés tirarte abajo. No me podés decir que ya está todo perdido. No me podés tirar abajo todo el camino de tu vida. No te podés tirar abajo porque hay mucha gente que apuesta por vos y mucha gente que ha dado la vida por vos. Comencemos por tu viejo, comencemos por tu vieja. ¿Querés que sigamos un poco más? Sigamos por tus hijos, sigamos por tu mujer, por tu marido. Más allá de lo que tengan, de las debilidades, de las dificultades, de los defectos que tengan. Te aman y te quieren. Entonces no te podés tirar abajo, no te me podés achicar. No me podés decir que no podés seguir adelante y que la vida ya es así. No te podés cambiar en millones de cosas. Pero la esencia está en vos. Así que dejá de andar tonteando y dejá de andar diciendo no, que mi vida ya ha pasado. Dejá de vivir en el fracaso. Y si ha fracasado y ha cometido errores, bueno, a levantarnos y a seguir adelante porque la vida sigue. Entonces, hemos cometido un pecado, hemos cometido un error, nos hemos debilitado, hemos fracasado, o creemos que hemos fracasado, o creemos que todo está perdido. Bueno, caminá. No te quedes estático. Porque una persona cuando está triste se pone estática, no camina, no sigue para adelante. Así que caminá y mirá para adelante. Y seguí. Porque tu vida sigue. Entonces, si estás respirando y tu corazón sigue bombeando, entonces tenés un montón de cosas por hacer todavía. Pero hay un segundo punto. Y el segundo punto es no lo reconocen a Jesús. Porque cuando uno va con el camino de la tristeza, se enceguece tanto, se cierra tanto en sí mismo, que cree que su mundo gira alrededor de eso que le genera tristeza. Y no podés dejar eso. No podés centrar tu vida o reducir tu vida a lo que te pone triste, a lo que te cansa, a lo que te atosiga. Entonces, si este es el punto del que te ha fracasado, este es el punto del que te ha golpeado, este es el punto del que te ha debilitado, no podés reducir tu vida tan solo a eso. Tenés un montón de cosas más. No, lo que pasa es que me he ido mal en el negocio. Y como me he ido mal en el negocio, todo está malo. Ahora, ¿tu vida es solamente el negocio? No, papá. Tenés un montón de cosas. Bueno, es que me he ido mal en el amor, porque yo estaba enamorado de ella, y ella me ha engañado, y ella ha hecho esto y lo otro. Y ahora toda tu vida está triste por eso solamente. Eh, tu vida va más allá de eso. No, es que lo que pasa es que yo tenía pensado tener la casa como herencia, y mi mamá no me ha dado la casa como herencia, me la ha dado a mi hermano, y a mí no me ha dado nada. ¿Tu vida se reduce tan solo a eso? No se reduce tan solo a eso. Es más, vos tenés un montón de capacidad para adenzarlo a eso. Así que seguí para adelante, mirá para adelante, y tenés un montón de amplitud de cosas para seguir en tu vida. Es que lo que pasa es que este hombre no me da bola, o esta mujer no me da bolilla, y entonces por ahí, ¿Tu vida se reduce a eso? ¿Tu vida se reduce a eso? ¿Así? Nunca lo vas a reconocer a Dios en tu vida. Entonces, trata de reconocerlo a Dios en tu vida. Trata de mirarlo a Dios en tu vida. Trata de caminar con Dios en tu vida, y te dice, ¡Eh, acá estoy, no! Mirá, cuando he pasado esto, aquí he estado yo, cuando he pasado esto también estoy yo, ¿te acuerdas? No, mi madre Teresa de Calcuta. Eh, señor, no te he reconocido, y mirá, vamos caminando acá en la playa, y en los momentos más tristes de mi vida, vos no estuviste. Y Jesús le dice, ¡Che, pará! Así he estado, solamente que te tenía alzado. Dios está en todos los momentos de tu vida, solamente que vos sos el que no lo reconoces, o sos vos el que no lo reconoces. Pero sí, Dios está en el momento de tu vida, en todo momento de tu vida está. De una u otra manera, ahora, que vos no lo reconozcas, que vos no lo veas por tu aceleridad, y por tu psiquis, ese ya es otro tema, ¿no? Es decir, Dios te acompaña, y te dice, ¡Ah, yo estoy acá, ¿no? Y acá está escrito, ¿no? Yo estoy acá. Pero vos no lo ves. Por eso ahí termino con el último punto, que es que tu corazón vuelva a arder. Volvé a arder con el corazón. Volvé a arder tu corazón. Volvé a arder tu vida. No puede ser que tu vida esté así, en una actitud pasiva, en una actitud así, que esté así, no sé, ninguneante. No podés hacer que tu vida se reduzca así, a lo mínimo, que se achate tu vida. Tenés un montón de cosas por hacer. No me vengás. Metele la actitud, metele la onda, metele la fuerza. ¡Dale! Tenés un montón de cosas por hacer. Hay un montón de gente que te necesita. No me podés reducir tu vida. Es que no, es que todo me sale mal, todo es malo, pero dejá. Ahí tenés que mirar tu vida, y tenés que mirar todo lo posible que podés hacer con tanta gente, con tantas labores. Y no me dejo tan solo de decir que vayás a un comedor, a ayudar en una misión, pero tenés un montón de más cosas por hacer. Tenés gente que te quiere, gente que te ama, tu familia que te necesita. Tenés, no sé, y capaz que vos me llegás a decir, bueno, pero padre, estoy sola, o estoy solo, no tengo familia, pero ¿sabés qué? Cuánta gente también está sola y que necesita de tu ayuda, de tus ganas, de tu fuerza, de tu esfuerzo, de tu experiencia. No sabés la cantidad de gente que te está necesitando. Solamente que vos te reducís tanto en vos mismo, o tanto en vos misma, y en esto que he fracasado, y en esto que he quedado, y entonces como que te quedas mirando, y como que yo me quedé mirando solamente en el alcohol, me quedo mirando solamente en el alcohol, todo el tiempo me estoy poniendo alcohol, y no veo lo lindo que es la vida, no veo lo lindo que es compartir, no veo lo lindo que es compartir con el otro, dialogar con el otro. No, no, porque te has reducido tan solo en esto, ¿no? Y como que todo el tiempo va girando en esto, y es que el piquito, y es que la cosita, y es que este cosito, y es que este alcoholcito, y seguís profundizando en el problema, y no mirás todo lo otro que tenés. Entonces, fíjate, que vuelva a arder tu corazón, que vuelva a arder tu corazón con ganas de vivir, con ganas de entusiasmarte, con ganas de entusiasmar, no te quedes mirando tan solo en este puntito, no te quedes pensando tan solo que esto es mi vida, y solamente que arda tu corazón de nuevo, ponele fusión, ponele ritmo, ponele vida, ponele ganas, ponele actitud, dale, levántate, comenzá a actuar, comenzá a ponerle fuerza, iba a decir otra cosa, ponele fuerza a tu vida, y empezá a actuar, che, dale, ya tenés un montón de historias, ya tenés un montón de experiencias, dale, seguí para adelante, no puede ser que estés girando siempre lo mismo, y llorando siempre por lo mismo, y en lo mismo, hay un montón de cosas más por hacer, y el tiempo pasa, y cuando vas a querer comenzar a vivir la vida, cuando ya estés ahí en una terapia intensiva, no, no me vengas, y ahí querés comenzar a vivir tu vida, dale, ponete las pilas, comenzá a trabajar, y ya, a seguir adelante, porque ese es el espíritu, tenés que seguir adelante, tenés que seguir luchándola, la vida no se termina, la vida no se acaba, dale, seguí, a caminar por las cosas de tu vida, de lo que vos querés, de lo que tenés pensado, de lo que tenés soñado en tu vida, tenés un montón de cosas por hacer en el caminar de tu vida, no podés reducir la vida a estas cosas, así que resucitá, resurgí, que vuelva a arder tu corazón, ponete las pilas, ya está, has llorado más de tantos años, bueno, ya está, dejá de seguir llorando por lo mismo, ya está, seguí para adelante, mirá para adelante, porque tenés un montón de cosas por vivir, que Dios te bendiga, y seguir adelante, porque Dios ha resucitado, y está más vivo que nunca, abrazo, bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros, pan de vida, bendito seas por siempre Señor, con el misterio del agua y del vino, haznos partícipe Señor, de la dignidad, de aquel que se ha alignado, a participar de nuestra humanidad, bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros, bebida de salvación, bendito seas por siempre Señor, acepta Señor, nuestro corazón contrito, y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy, nuestro sacrificio, de alabanza a ti eterno Dios, vivo y verdadero, lávame Señor, de mis culpas, y purifícame, de todos mis pecados, oren hermanos, para que este sacrificio, que es mío, y que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre, todopoderoso, el Señor, reciba de tus manos, este sacrificio, para alabanza y gloria, de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia, de pie, acepta con bondad Señor, el sacrificio, de nuestra redención, y obra en nosotros, la salvación de alma y cuerpo, por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor, esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor, nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, glorificarte siempre Señor, pero más que nunca, en este tiempo, en que Cristo, nuestra Pascua, asilo y morado, porque eres el verdadero Cordero, que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando restauró la vida, por eso con la efusión, del gozo Pascual, el mundo entero, está llamado a la alegría, junto con los ángeles, y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar, Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, lleno está en el cielo, y la tierra de tu gloria, Hosana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos, que santifiques estos dones, con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan, para nosotros, en el cuerpo, y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, Él mismo, cuando iba a ser entregado, a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, Dios partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y deban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto, en conmemoración mía, este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte, y proclamamos tu resurrección, del Señor Jesús, así Padre, y al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo, acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad, recuerda a tu hija, recuerda a tu hijo, recordamos a los que han fallecido, a quien llamaste este mundo a tu presencia, concedes que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él, la gloria de la resurrección, acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos dieron en tu anistar a través de los tiempos, merezcamos por tu hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre, omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, íbamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz es de ellos, mi paz es hoy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, produciré la unidad y la paz. Tú que eres y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz esté con ustedes. Nos damos en Jesús, en nuestros hogares, el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cálice, sean para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad a nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad a nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me sirva, para defensa de alma y cuerpo y como remedio de salvación. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Feliz a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La sangre de Cristo me guarda para el día de hoy. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte en mi corazón. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino salvador. Al Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar. Que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida de ti. Alma de Cristo santifica, cuerpo de Cristo salva, sangre de Cristo empleada, agua del costado de Cristo labra, pasión de Cristo conforta. Oh buen Jesús, oye, dentro de tus llaves escóndete. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo de fiel. En la hora de mi muerte llamo, mándame ir a ti, para que con tus santos te alame. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, los sacramentos de tu Hijo que hemos recibido nos renueven espiritualmente y nos conviertan en nuevas criaturas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Hacemos una de María y nos encomendamos a la vida. Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los proteja. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Los bendiga Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado a Jesús, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. No te olvides de darnos el seguimiento a través de Instagram y a través de Twitter y a través de TikTok. Porfa, ayudarnos ahí en esas tres redes así podamos ser un poquito más. Que Dios te bendiga y hasta el cielo no paramos. Salve, oh Reina, dulce Madre nuestra Toda bondad, toda clemente amor A ti gimiendo el alma se confía Sos la esperanza de humano dolor A ti gimiendo el alma se confía Sos la esperanza de humano dolor Vuelve a nosotros tus divinos ojos llenos de amor y de serena luz Y muéstranos después de este destierro la casa flor de tu seno Jesús Y muéstranos después de este destierro la casa flor de tu seno Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!